Con la participación de 10 artistas plásticos se llevó a cabo la exposición Time Action. Bueno, esta exhibición se llama Los Axiomas del Tiempo y lo que busca es contar un poco la historia y la perspectiva que todos los artistas que están exhibiendo tienen acerca del tiempo. Son alrededor de 10 artistas, los tipos de trabajo son muy diversos, son diversos estilos como pueden ver. Tenemos artistas como Ana Tejeda quien va a realizar un performance en vivo, tenemos otros artistas como Iván Madrigal, tenemos artistas como Fermín Lacalaga. Tendremos una exhibición en especial de la marca Lubienz que está presentando su primer botella de colección de arte con la artista Soko Freira, quien es de Miami y quien aparte ha participado en diferentes art bases. En entrevista con Notimex, la artista plástica Ana Tejeda comentó sobre su trabajo. El contraste tiene que ver con la pintura del siglo pasado y lo que está pasando en este siglo, ejemplo Instagram. Entonces tiene mucho que ver con el ejemplo de la maja desnuda de Goya, con el contraste de los seguidores porque está desnuda. ¿Me explico? O sea, es justo, si una mujer sube ahorita una foto desnuda en Instagram, va a tener muchos seguidores, muchos comentarios, muchos likes. Y es justo a lo que nos estamos enfrentando ahora, las mujeres. Esto es como un grito a la igualdad de género, a eso es a lo que damos, que esto no debe de pasar. Paola Ibarra, encargada de la galería itinerante Back Roo México, habló sobre el objetivo de la muestra. Esta exhibición nada más es el día de hoy, es únicamente para los clientes de Jaguar Land Rover Mazari y para los clientes de Back Roo, junto con los de Botanic, que es nuestra marca de jean que nos está apoyando. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.